Ven Bruno Ah, no te muevas Si, estás a 7 metros Creo que está acá abajo ¿Tú dónde estás Bruno? ¿Ya te bajaste? No, 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 estoy aquí en el segundo piso Aquí solo queda uno Está abajo, ¿quieres que bajemos y le demos? Si quieres vamos Una, dos Quedan 10, sigamos presionando ¿Hacia dónde? ¿Abajo hacia dónde? No, creo que está arriba Gente, vamos a volver a subir No Está arriba Estoy arriba, eh Me gustas aquí, de este lado, eh ¿Dónde? ¿Dónde? Ok Aquí hay otro Último uno A la derecha tenemos Ya no encuentro al otro güey, eh Quedan Cuatro Está muy campero esto, ya lo vi Márcalo Ahí está, de este lado Este lado Marca un punto de reunión La zona segura está por allá ¡Vamos! ¿Dónde está por atrás? ¡Me están disparando! ¡Vidieron! Ya hay Hay que bajarnos Estamos acá arriba Arriba uno, eh Arriba de dónde Acá Movimiento ¿Ah, sí? Sí Uy Ten cuidado del de atrás, eh Sí Yo estoy viendo el de atrás Atrás de esa casa Bueno, yo veo el de acá entonces Sí, vela ya Yo veo el de acá atrás Ahí viene No Este güey va a estar en la esquina de la casa Avancemos al punto señalado Cabrón Me tiró el cabrón Ven para acá, ven para acá Vale, luego, luego, levántame y tú dale Debemos ir a la zona segura Ya veo flaco Está girando por ahí Eso, chingad Muy buena, Bruno No, la jugamos bastante bien, eh Sobre todo tú que me reviste 30,000 veces Y ves, arriba donde decía si había un güey Está ahí pegado Sí, estaba campeando, pero... Sí Qué bueno, eh Qué bueno que nos dividimos Tú atrás y ya en la serie Sí Nada, sí Eso está bien Pues venga, Bruno Con esta super win Me retiro Y yo también Ay, Bruno 17 Rompiste récord, ¿no? O empataste récord Ah, sí, es cierto Creo que sí Creo que empate... No, me acuerdo si empate o... O sí, supe No, me acuerdo si empate o... Es cierto